¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a una nueva aventura a Dragon Ball Xenoverse 2 Little. Pero antes de nada, me gustaría comentaros algo. Me gustaría daros una buena noticia que tiene que ver relacionado, es relacionada la noticia, con... Es que es increíble. Con algo muy especial, ¡gracias a vosotros! Bien, Janss, es un placer para mí comentaros que gracias a vosotros estamos trabajando con una empresa que para mí es realmente fundamental e increíble si eres fan de Dragon Ball y te gusta el anime. Se llama Rincón Otaku. Rincón Otaku es una página en la cual puedes comprar una extensa variedad de productos, como figuras de Dragon Ball. Están de momento enviando las figuras a España, ¿vale? Están trabajando para enviar las figuras internacionalmente a todo el mundo y tienen una lista en su catálogo que se actualiza constantemente. Así que siempre tienen novedades en cuanto a figuras y demás. Rincón Otaku. Lo voy a dejar en Twitter, en la descripción. Y atención, porque me han enviado esta figura de Goku Super Saiyan 3. Y el lunes vamos a sortear esta gran figura de Goku Super Saiyan 3. Gracias a Rincón Otaku y gracias a Dragon Ball y a los fans de Dragon Ball por haberme hecho este gran regalo. Porque esto ha sido gracias a vosotros. Estos trabajos es gracias a vosotros. Y atención, porque vamos a abrir ahora la figura. Si participáis en el sorteo, ¿vale? Participáis y ganáis la figura, ¿vale? Si participáis y la ganáis y hay mucha afluencia, mucha participación, vamos a sortear más figuras, ¿vale? Vamos a sortear más figuras de Dragon Ball. Intentaremos sortear más figuras, packs más grandes. Como digo, Rincón Otaku. Realmente es brutal. El lunes os daré más información. Aquí viene la peana, ¿vale? De Goku. Y me gustaría deciros también que podéis comprar en esta página con el código Saiyan Mark. Con un 10% de descuento. Podéis poner el código o bien en la página, en la pasarela de pago. O entrar en el link que os voy a dejar en la descripción. Habréis visto la imagen en donde se pone el código. Y bueno, realmente esta figura es increíble. Aquí la tenéis. A mí me parece realmente brutal. Me parece una auténtica pasada esta figura. A mí me gusta muchísimo este Goku. Miradlo. Siempre me ha gustado Goku en Super Saiyan 3, ¿vale? Siempre me ha gustado. Y bueno, creo que es una buena opción sortear esta figura a los Saiyans, ¿no? A los Saiyans del planeta de Mark. Del planeta Mark Yosin. Vamos a poner la figura en el stand, ¿vale? Porque es una auténtica pasada la figura. Es una auténtica brutalidad. Aquí la tenéis. La vamos a poner en el stand, ¿vale? A ver si entra. A ver si entra la figura. No vaya a ser que la líe. Vale, perfecto. Pues así sería la figura. Bueno, no me ha entrado la peana ahí dentro. Pero voy a intentar colocarla ahora. Vale. Necesitas fuerza, ¿eh? Para presionarla. Necesitas fuerza, fuerza. Creo que me he dejado algo. Vale, pues sí. Me he dejado algo. Me he dejado algo por ponerlo. Pero no os preocupéis que lo pondré de la mejor forma posible. Pues chicos, aquí tenéis vuestro Goku Super Saiyan 3. Lo vamos a sortear el lunes. Empezar el sorteo. Estar pendientes al vídeo del lunes. Y ahora sí que sí. Vamos con Dragon Ball Xenoverse 2. Ahora sí que sí, Saiyans. Bienvenidos a la beta de Dragon Ball Xenoverse 2 Little. Bueno, a la beta no. Al juego completo. Dragon Ball Xenoverse 2 Little. Juego que nos hemos instalado. Y espero no haber borrado mis datos del Dragon Ball Xenoverse 2. Porque si no, realmente me petaría la cabeza. Y vamos a iniciar esta partida. Vamos a enseñaros los mejores trucos de esta versión limitada. Y vamos a jugar juntos esta nueva aventura, ¿vale? Quiero recordar que, bueno, participáis el lunes en el sorteo de nuestro Goku, ¿vale? Super Saiyan 3. Y nada, deciros que básicamente vamos a empezar el videojuego, ¿vale? De Dragon Ball Xenoverse 2 Little. Para aquellos que no hayan jugado nunca al videojuego. Comentar sus trucos, sus guías, qué podemos hacer y qué no, ¿vale? Y vamos a crear un nuevo personaje, ¿vale? Vamos a crear un nuevo personaje, que es lo que habría que hacer. Eh, perfecto. El Saiyan no se puede utilizar hasta en la versión Little ni el Freezer tampoco. Vale, pues empezamos bien. Empezamos bien, ¿eh? Si no se puede utilizar el Freezer ni el Saiyan. Podríamos utilizar un Buu. Vamos a utilizar un Buu, ¿vale? Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba que la versión del final, la versión final, digamos, es la que alberga, eh... Pues bueno, pues los personajes como el Buu y el Freezer. Eh... Eh, perdón, el Saiyan y el... Es que no me gusta nada de esto. Voy a dejar esta coleta, ¿eh? A ver, los ojos... Así. Las pupilas, así. La boca... Así. Las orejas. Así. Y el color de piel. Vale, pues nuestro Buu va a estar preparado ahora mismo en un ratito. No sabía que nos iban a fastidiar, ¿eh? Con la... Con el Saiyan y demás. No lo sabía, ¿eh? Ojos. No, me podría poner unos ojos amarillos. Azules. Blancos, negros, no. Le vamos a poner el rojo, ¿eh? Atuendo superior. Vale, vamos a vestir nuestro personaje. Uf, no sé cómo ponerlo, ¿eh? Vamos a ponerlo morado, va. Morado y blanco. Este podría ser... Morado también. Ahora no sé qué especie de morado he cogido. Este. Vale. Esto lo vamos a poner blanco. Esto negro. Las manos. Vamos a poner las blancas. Los pies. Vamos a poner los morados. Vale. Esto blanco. Bueno, es que yo pondría esto... Blanco. Y yo creo que nos ha quedado una Namekuseína. Bastante, bastante maja, ¿eh? Bastante, bastante maja. ¿Qué le queréis poner esto rojo? Pues se lo ponemos rojo, si queréis. Mira, sí que da un toque... Da un toque especial. Da un toque especial. Nombre y voz. Vamos a ponerle lauri. Vale. Vamos a ponerle lauri. Vamos a ver qué es lo que encontramos dentro del mundo. ¿Vale? Vamos a jugar de forma equilibrada. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Y este vídeo no va a ser muy largo. Pero si queréis que haga una serie de esto. ¿Vale? Aparte del sorteo. Si queréis que realice una serie de lo que viene siendo... Pues bueno, pues... Básicamente, Dragon Ball Xenoverse 2 Little. Lo que podéis hacer es darle un buen like al vídeo. Y bueno... Darle bastante caña. Porque yo creo que va a estar bastante, bastante chulo. La serie, el juego... Y bueno, vamos a ver si no me han borrado la partida. Porque con todo lo que tenía... Probablemente me entre un ictus. La introducción la vamos a quitar por motivos de copyright. Dragon Ball Xenoverse 2. Empezamos el Dragon Ball Xenoverse 2 con mucha alegría. Y... Creo que empezaremos con el Kaioshin y todo eso, ¿no? Vale, nos vamos a la zona de Buu. Que es donde empieza nuestro personaje. Vale, funciona igual, ¿no? El framerate y todo. Igual que el Xenoverse 2, digo yo. El normal. Creo que el framerate no se ve alterado ni nada, ¿eh? El framerate no se ve en ningún momento alterado ni nada. Vale, tenemos aquí al Buu. Nunca había empezado con un Buu la historia. Creo que es buen momento para empezarla. Vaya, qué recuerdos trae este sitio, ¿verdad? Hostia, está satán ahí. Me sorprendí bastante cuando dijiste que habías construido una casa, Buu. Pero luego la he visto y... Lamentable, ¿no? La casa. Muy lamentable la casa. Margaret dijo, jeje. Para, me haces cosquillas. Mamá estará pronto en casa. Pero Bob la cogió de la mano y... Mr. Satan. Mr. Satan. ¿Qué sucede, Buu? ¿Qué significa esta palabra? Déjame ver, espera. ¿Qué estás leyendo? ¿De dónde has sacado eso? Buu lo cogió de la habitación de Mr. Satan. Buu, no deberías estar leyendo esto. ¿No debería? ¿Por qué no? Lo comprendas cuando seas mayor. Pórtate bien y dámelo, ¿vale? ¡No! Vamos, por favor. Mira, V de V-Jump. Buu ha dicho que no. Buu quiere leer. Estás bien. Si quieres leer, pues lee. Las voces en inglés son un poco caca para el siguiente episodio. Las subiría en español. Oye, la comida está lista. Tal vez deberíamos comer primero. Eso, vamos a comer. ¿Comer? Eso me gusta. ¡Ostras! ¡Chachi! Bueno, no bad. No bad. Eh, quiero recordar que aquí podemos utilizar el modo foto, ¿vale? Ha llegado informe. Resulta que... ¿A qué ha venido eso? Se te ha elegido para una misión fundamental. ¡Ole! Ahora ve y cúmplela. Vale, nos vamos del mapa. Vale, genial. Pues, eh... El principio del juego... Bueno, que iba a comentar. Hace dos años que no hago el principio del juego. Está bastante bien. Y la verdad que voy a hacer, creo que, una serie. Comentando los trucos, las guías y todas las cosas ocultas de la versión Little de Dragon Ball Xenoverse 2. Para todos aquellos que tengan la versión reducida. Y bueno, que sepáis que el modo Aerocoliseo está al completo. Está todo, ¿vale? Vais a poder jugarlo todo sin problemas y adquirir todos los personajes, ¿vale? Eso es realmente increíble. Es un punto a favor. Y a mí me gusta bastante. Me gusta bastante, ¿eh? Si no, muchísimo. Es lo que más me gusta de este gran videojuego. Año 852. Solo nos da tiempo a hacer la introducción. A ver, Conton City. En esta ocasión. En este vídeo. Pero os prometo más. Por cierto, voy a estar en Twitch jugando, ¿vale? Así que vais a poder darle un buen achuchón al directo. Lo tenéis en la tercera línea de la descripción. Y vais a tener todos los datos del Rincón Otaku, ¿vale? La página con el código de descuentos Ayan Mark. El lunes tendréis el sorteo. Estaros pendientes. Y, básicamente, lo que vamos a hacer también va a ser, pues bueno, pues sortear más figuritas. Y, por supuesto, que sigáis en Twitter al Rincón Otaku. Lo voy a dejar todo en la descripción, ¿vale? Entramos en Conton City. Saludamos a la gente. Me mola Conton City. La callosín del tiempo está ahí. Aunque no queda rastro de Toki Toki City. Lo que era la ciudad de antes, ¿no? Y eso me resulta un poco extraño. Pero, bueno, no pasa nada. Bien, pues vamos a dejar el vídeo aquí, ¿vale, chicos? Porque si no se hace muy, muy, muy extenso. Y no quiero que se haga extenso, ¿vale? Y, además, esta parte la hemos jugado todos. Y voy a intentar reducirla. Porque tienes que ir de un sitio para otro. Voy a ir directamente en el siguiente episodio al callosín, ¿vale? A mirar la historia de la Tierra. Te han elegido para una misión. Enhorabuena. Básicamente, aquí nos comentan la introducción. Que nos eligen para una misión y demás. Esto lo habéis visto mil veces. Y esta parte es aburrida. Así que lo que vamos a hacer en el siguiente episodio, si llegáis a los 1.500 likes en este vídeo, es, básicamente, saltarnos esto y ir directamente a la historia principal. Gracias por escucharme. Y nos vemos en un nuevo vídeo, Saiyans. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!